La Universidad de Río Cuarto renovó su cuerpo de abanderados. Ana Paula Díaz es la nueva abanderada mayor, estudiante de la licenciatura en filosofía con un promedio de 9.88, ocupará este cargo hasta junio de 2024. Hola, ¿cómo estás Ana Paula? Hola, ¿qué se siente para vos ser el mejor promedio entre 15.000 estudiantes que tiene esta universidad? Para mí se siente un gran reconocimiento por todo mi recorrido, que he estado siempre acompañado y sostenido por mi familia, por mis amigos, por profesores de todos los niveles. También una gran alegría y un gran compromiso con todo lo único, con la sociedad, me hace pensar mucho en mi rol como estudiante, como futura profesional, así que es muy importante. Bueno, queremos conocerte un poquito más, seguimos charlando por allá. Dale. Che, ¿y qué significa para vos portar la bandera argentina, no? Toda una responsabilidad, un compromiso. Sí, la verdad que sí. El otro día tuvimos un acto, justamente de una colación, y como que en el momento de portar la bandera, o sea, levantar la bandera durante el himno, como que me hizo pensar un montón todo lo que significa, ¿no? Estaban ahí todos cantando, ver los rostros, pensar en lo que significa ser argentino, es como que me hace preguntarme un montón de cosas. ¿Qué significa ser argentino? ¿Qué responsabilidades tenemos? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo en ciertas cuestiones? Entonces, me hace pensar en todo mi recorrido, ¿no? En dónde estoy ahora, en dónde quiero ir, quién quiero ser como profesional, digamos, como que me surgen un montón de preguntas. Bueno, son un montón de preguntas que te queremos hacer también ahora para conocerte un poquito más. ¿Vos además tuviste que transitar tu carrera a mitad en la virtualidad, mitad en la presencialidad? ¿Te costó adecuarte, adecuar tus rutinas a estas modalidades? Y al principio fue muy extraño porque lo que sucedió fue que tuvimos el cursillo dos semanas, y de la nada, bueno, sucedió esto de pandemia, de tener que estar en nuestras casas para cuidarnos y cuidar a las otras personas, y fue rarísimo al principio, pero creo que lo que destoco es que siempre nuestros profesores, intentarnos hacerlo más cercano, e incluso poder hacernos preguntas sobre la pandemia, o cuestionar, o tratar ciertas problemáticas que surgían en ese momento, desde nuestras casas. Así que bueno, creo que tuvo su lado bueno, digamos, de que nos pudieron acompañar aún estando en esa situación tan difícil para todos, ¿no? Justo hablabas del lado bueno, y se me ocurre preguntarte, ¿cuál es el lado A y el lado B de ser abanderada? ¿Hay un lado bueno y un lado malo? Y bueno, creo que el lado bueno tiene que ver con todo lo que va a implicar, todas las experiencias lindas que se dieron de conocer a nuevas personas de otras disciplinas, poder mantener diálogos, compartir lo que significa para mi familia y para mí, para mis amigos, como todo este momento, ¿no?, de reconocimiento. Y bueno, el vínculo con los profes, ¿no?, pero como el lado malo... Y quizás, a veces siento que el tiempo no alcanza, o bueno, es como una responsabilidad que asumí de decir, bueno, es mi prioridad, digamos, y a veces como que sentís que no lo podés balancear con otra cosa, digamos, que decir, bueno, esta es mi prioridad, ¿no?, y bueno, y otras cosas que tenés que dejar, por ejemplo, ciertas actividades, pero bueno, yo creo que se puede ir matizando, digamos, ir organizándose de manera que se pueda hacer todo lo que a uno le gusta. Para desmitificar un poco, ¿viste?, este tipo de roles, son muchas cosas que tenés que ceder para cumplir con este compromiso, o podés ayornar y adecuar tus momentos de esparcimiento, tus momentos libres de estar con amigos, por ejemplo, y también tus momentos de estudio. No, no, sí se puede. Sí, sí se puede. Yo intento hacer, por lo menos, una actividad por año que me guste, por ejemplo, en este momento estoy haciendo canto, que me re gusta, y además siempre busco un espacio de distender, porque también no se puede hacer seguir, tampoco es que estás 24 horas en tu casa estudiando, ¿no? Entonces hay momentos que está bueno aprovechar, compartir, porque lo más lindo de la uni también es la gente que te encontrás, y bueno, si no aprovechas eso no está tan bueno. Entonces, los momentos con amigos están siempre, que son mi apoyo también, mi sostén, en cierta manera. Sí, obviamente. Pero está bueno esto que decís, que no siempre hay que estudiar 100%, que podés administrar tus tiempos para hacer otras cosas. Un poco para también erradicar ese dicho de que la juventud está perdida, que ya los estudiantes no tienen ganas ni de trabajar ni de estudiar. Hay gente como vos, estudiantes como vos y jóvenes que les gusta informarse, les gusta leer, les gusta escribir. ¿Cómo es este camino? Y nada, bueno, lo que estás diciendo de esto de que la juventud está perdida, me hace pensar que, bueno, en nuestro curso, por lo menos, que bueno, somos poquitos, pero debemos ser 5 o 6, que es como mi grupo de cursada, y como que estamos re en contacto y siempre nos preguntamos por cuestiones, nos mandamos información, entre todos como intentamos pensar ciertas problemáticas actuales o generales, ¿no? Y nada, siento que muchos jóvenes están preocupados por estas cosas, digamos. Y hablando un poquito de la rutina de ser abanderada, tenés que participar en los actos, en las ceremonias, en los protocolos de la universidad, ¿sentís un poco de temor en algunos momentos de equivocarte, tropezarte? No sé, hablando un poco de esto, ¿no? De la cocina, de ese momento crucial donde vas a participar de un acto. Y la verdad que al principio sí, o sea, siempre, lo bueno es que siempre hay personas que te están orientando y en la bandera anterior como que me dio algunos tips, digamos, pero, por ejemplo, yo sé que si me equivoco, digamos, como que todos tienen que cambiar su rutina, digamos, porque, bueno, como que soy la primera que entra, la última que sale. Entonces, bueno, sí, es como cierta presión del momento, digamos, pero lo bueno es que siempre te están acompañando, pero, bueno, creo que eso es lo de menos, digamos. ¿Y quiénes más te acompañan en esta carrera? ¿Quiénes sentís que son tu apoyo? Y, bueno, mi familia, mis papás, mis hermanas, mi abuela, bueno, mis amigos, los profes están como re atentos también. También aparecieron muchos profes, docentes de la primaria, como que me hace acordar todos los que me han acompañado, digamos, para llegar a ser lo que soy hoy, digamos, así que es como, re importante eso. Bueno, vos naciste acá en Río Cuarto, ¿no? Sí, sí, nací. ¿Qué significa la universidad para vos? ¿La tenés como que es una segunda casa? ¿Qué es tu lugar? ¿Qué sentís por esta institución? Bueno, me pasa que con esto de pandemia es como que es una casa para mí, pero recién la estoy conociendo. Es como que recién el año pasado empecé a habitarla, digamos, habitar sus espacios, la biblioteca, el parque, como, nada, es como que me pasa que no me quiero ir y siento que recién llego y ya me estoy yendo en cierta manera. Por eso, nada, me parece muy importante como aprovechar los espacios que hay en la uni. También significó una gran oportunidad, digamos, porque no creo haber podido acceder la educación de otra manera, digamos. Me pasa que yo iba a estudiar psicología en Córdoba, bueno, por cuestiones económicas estaba difícil, digamos, y dije, bueno, voy a probar acá en filosofía, como medio del azar para ver qué onda. Y bueno, me terminó gustando y fue re importante tener la posibilidad de acceder a esta educación, ¿no? Así que, bueno, significa como un montón de cosas. ¿Y qué le dirías a otros estudiantes u otros jóvenes para contagiarles esas ganas y esa energía de querer ser mejor, de estudiar, de formarte, de proponerte una meta, un sueño? Y nada, primero que nada, me parece como que está bueno buscar espacios en donde se puedan conocer, ver qué es lo que realmente les gusta. No está tan bueno como gastar tiempo en algo que sabes que no te gusta, que no te está haciendo pasarlo bien. Y después encontrar como un grupo en el cual poder desenvolverte. O sea, a mí me pasó cuando entré en filosofía, encontré como mi grupo, decir, ah, bueno, acá es donde quiero estar, me hacen sentir re bien, tenemos algunas ideas parecidas. Entonces está bueno como que sea un recorrido acompañado. Y después aprovechar los espacios, los profes, las consultas, las tutorías, digamos, como que aprovechar todos los espacios que se ven en la universidad para poder, digamos, como eso, aprovechar al máximo la experiencia de ser estudiante. Bueno, Paula, me encantó conocerte. Muchas gracias por este ratito. Gracias, igualmente. Ana Paula Díaz es el ejemplo de muchos y muchas estudiantes que se animan a crecer, que participan, que son activos, que se proponen metas y sueños por alcanzar. Y hoy ella es una de las máximas representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto y así la conocíamos.